¿Qué rollo anda? ¿Cómo están? Buenos días, espero que muy bien y espero que descansados porque al igual que yo, algunos ya estamos de vacaciones y sí, me pegué una mega desvelada y sí, me acabo de despertar perdón por eso, pero es que acabamos de despertar con una mega noticia bueno, los que vieron la mañanera desde tempranito, pues ya saben a qué me refiero, y los que no se levantaron tan tarde como yo también, pues ¿qué creen? que el Piojo Herrera ya no es el director técnico de las águilas de la América obviamente no era eso, ya tenemos secretario de educación pública, AMLO ya lo designó o debería decir secretaria no lo sé el chiste es que AMLO le acaba de dar un nombramiento a un tezcocano quédense conmigo, les doy los detalles porque mi bello Texcoco Ranch ahora sí, neta y cañón pinten la política nacional quédense conmigo banda muchísimas gracias pues sí, como escuchaste al inicio del video, ya tenemos secretario de educación pública, o debería decir secretaria porque la maestra Delfina Gómez se va a la CEP, neta, la maestra Delfina Gómez quien es de origen tezcocano maestra tezcocana y que le dio clases a primos, tíos, familiares etcétera, etcétera, y muchísimos amigos, es la nueva secretaria de educación pública, recordemos que recientemente Esteban Moctezuma Barragán es promovido para ser embajador de México en los Estados Unidos porque Bárcena se retiraba, pide su jubilación, etcétera, etcétera el chiste es que nada más está de aprobarse a Moctezuma en el Senado y entra para allá, por lo que tenía que poner a alguien de su igual confianza en el puesto de la CEP, sobre todo por este rollo de la pandemia. Ahora es Delfina Gómez, Delfina Gómez ya trae una carrera política en Texcoco, presidenta municipal candidateó para la gubernatura creo que le hicieron ahí unas triquiñuelas y pues no se pudo quedar porque creo yo si ganó la gubernatura Delfina Gómez, después sigue siendo carrera política en Senado, diputación, o sea se empezó a meter a más y más y más puestos políticos, por lo que no es de extrañar decir que tiene una carrera política, obviamente la tiene y yo diría que incluso más que Esteban Moctezuma, quien antes de ser secretario de educación era un empresario. Ahora, ¿cuál es la gran virtud que AMLO obviamente está resaltando Delfina Gómez? Que es una maestra de vocación, de formación, de grupo y decía que de hecho desde Vasconcelos, quien no era ni siquiera maestro, solo así se le decía, pues no teníamos esta persona al frente de la SEP, es decir, a un maestro, lo cual creo que es la gran ventaja de Delfina, porque algunos podrían decir, es que no es tan política, te acabo de decir que sí lo es, pero la gran virtud de Delfina es que es maestra y puede decir todas las personas que fueron sus alumnos que era una muy buena maestra, entonces yo creo que ahorita el que Delfina siendo maestra esté al frente de la SEP, le va a dar un viraje, porque yo creo que le puede dar una percepción, un análisis y una perspectiva a la SEP como un maestro, no como un político, a veces pensar como político en puestos como son la SEP, es un grave error que se ha venido cometiendo en muchos y muchos sexenios que a mí me ha tocado ver, bueno ni me ha tocado ver tanto, no soy tan viejo, pero el chiste es que sí se entiende la idea, no? Creo que Delfina puede aportar demasiado siendo maestra y sobre todo por cómo he visto que ha trabajado desde la base cuando ha hecho su carrera política, creo que es una gran oportunidad para mi bello Texcoco Ranch de pintarse en la política nacional, lo cual obviamente me alegra, pero también es una oportunidad para analizar cómo va a estar el rollo en la SEP, el que una maestra y mujer, y así lo dice Ambro, lo cual resalta la participación femenina en su gabinete, esté por fin al frente de la SEP. Pues vamos a ver qué rollo, yo no quisiera abundar tanto en esto, en lo de Delfina, que sí es maestra, que sí es más política, no me gustaría platicar nada de esto, porque como buen Texcocano voy a hacer todo lo posible a través de amigos, a través de familiares o como sea, de contactar a la maestra Delfina y que mejor ella nos diga qué rollo con esto. Tú podrás decir, pues es que no me soltaste mucha información, no, me encantaría mejor que la maestra Delfina, una Texcocana, al igual que yo, te pudiera contar todo esto. Así que dejemos en stand-by el video, ya si la maestra Delfina no pudiera, pues vale, yo me aviento todo lo que sé, yo me aviento todo lo que creo que puede pasar, yo me aviento el análisis correcto o incorrecto que creo puede apoyarte un poquito, pero porfa, dame chance banda, no te pongas loco, no te estreses a que la maestra Delfina me diga un sí o un no puedo, porque si de por sí llega una persona ocupada ahorita que amanezca sabiendo que ya, bueno, seguro ella ya sabía antes, pero que sepas que oficialmente los diarios nacionales ya ponen tu foto, seguramente te da mucha más carga laboral, entonces ojalá que la maestra Delfina, antes de que se nos vaya de Texcoco de base, pueda darnos una entrevista y ojalá pudiera ser pronto banda. Les platico los detalles en caso de que se dé, ojo al canal, ojo a la comunidad, ojo a las historias que ahí sería donde estaré diciendo todo con la maestra Delfina, pero sí, ya es secretaria de educación, es mujer, es maestra y es Texcocana. Así están las cosas banda, ¿qué te parece? Házmalos a ver en los comentarios, apóyame compartiendo el canal, este video, porque la neta me daría pena que la maestra Delfina así viniera al canal y nomás esto tuviera unas 20, 30 views, entonces tira parito banda, muchísimas gracias, cuídense y sean felices. Y sí, mi Texcoco Ranch, ahora sí, pinta porque pinta en la política nacional, que de por sí pintaba, porque siempre apoyó mucho a Morena, pero bueno, nos vemos, sean felices, bye, me voy a ver, 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 me voy a ver